Música Contenta se fue, llorando regresó Esa mujer que yo amaba, que le entregué toda mi vida Contenta hace más un día, y aquí llorando me dejó Dice que ya no me quería, que había encontrado otro querer Que en verdad estaba contenta, y había buscado otro querer Contenta se fue, llorando regresó Contenta se fue, llorando regresó Contenta se fue, llorando regresó Pero que en verdad no me dejó Contenta se fue, llorando regresó 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 Hoy debe ser repetida, que yo soy todo pareja Pero yo no creo ser puerto, no vuelvo a confiar en ella Ella era mi vida entera, mi motivo y mi razón Contenta se fue, llorando regresó 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 de beso, contenta se fue llorando de beso, esa mujer que yo amaba, que le entregué toda mi vida, contenta se marchó un día, de aquí llorando me dejó, pensé que ella no me quería, que había encontrado otro querer, que en verdad estaba contenta, y había buscado otro querer, contenta se fue llorando de beso, 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 contenta se fue llorando de beso ¡Gracias!